¡Buenas! ¿Cómo están? En este caso quería compartir con ustedes un poco lo que fue todo el paso de Trueno por estas tres fechas de Gold Level, el Mundial. Si bien ya vimos a Trueno competir fuera de Argentina varias veces, me parece que fue en este evento, en esta seguidilla, que lo vimos a Trueno realmente consolidarse como competidor internacional de una manera real y fuerte. Vamos a repasar un poco su recorrido. La primera de las tres fechas fue en México y fue probablemente la fecha más accidentada y menos disfrutable de las tres. Hubo muchos problemas de sonido y aparte un equipo argentino que todavía no se lo vio cómodo ni estaba tan firme y tan concentrado como lo vimos en las siguientes fechas. Trueno no fue la excepción y fue probablemente la Gold Level en la que menos se lució, pero dejó algún que otro punchline interesante. Otro rapper que habla de mi viejo, eso falta de criterio, además que yo lo voy a matar y yo lo saco en medio. Dos minutos de vida te quedan algo serio, este se las escribió en un minuto y medio. Con el público a favor, eso no tiene conciencia, además de que tu nivel está en decadencia. Somos amigos, no somos competencia, esto es una familia, esto es conveniencia. Que eso no pasó en la vida. Que eso no pasó en la vida pero igualmente le gano, yo estoy todo con mi fuerza que va inversa como Thanos. No sé qué carajos es el guante de Thanos, esta batalla es un guante y ya se le fue de las manos. ¡Van arriba guachos! ¡Ey, ey, ey! Entra el señor barriga y lo hace con balanza. ¡Guachos están perdiendo la confianza! ¡El force, mucha merca en el tranza! ¡Pi, pi, 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 pierden la batalla! En la primera fecha de Gold Level en México, Argentina se iba con un cuarto puesto que no era un gran resultado, pero encaraba la fecha 2 en Chile. Y en este caso se vio una gran evolución en la eficacia del trueno en un equipo argentino que en general mejoró mucho de la primera fecha a la segunda con un trueno que fue clave para ganar las semifinales. Vamos a ver un poco lo que fue su desempeño en Chile. ¿No saben cómo se llama eso? ¡Exceso en profesionalismo! Yo tengo emoción, hijo de mi puta en la competición, esto es raparero que va a tener non. Hijo de mi puta, mirá como tengo esta onda de non. Para México dejó de perder la razón, cuando escribirse en la rima se volvió una profesión. Tema, ya lo malo, lo que hace, yo sé la clave, bueno hacer esto, ey. Tema, ya lo tengo, aunque estoy en la voz de mi, también lo demuestro, ey. Hace muchos años que la clava va en el sexto, ey. Pero los alumnos superan a los maestros, ey. Ey, por favor, ese rima insulta. Pero no, que creo que me llegue al vlog, no lo sé, no le ni menos a la puta, hijo de puta. Vos vuelos de siempre con un hijo de puta, me parece que este flow se te invita. Ven en el país, deja ser ver el instrupa, que ha separado a otros tres hijos de puta. Y que hace el gordo cantando y cayendo que hace historia, si nunca ni tuvo trayectoria, se le quedó en la memoria. Este canta boludece, nosotros la victoria. Vos eres un boludo, vos decime que sabes, yo nunca yo lo ayudo, porque tengo la clave. Soy el número uno, no sé que a vos te cabe, viene a cantar agudo, pero termina grave. Soy el único argentino que gana fuera de casa. Que gana fuera de casa, pero se muere de mí. Este pibe quiere acostarse en la rima. Tenemos rima, porque si no sale así. Hoy no vino mi papá, pero estoy con mi familia. Aquí no sirven las escritas. Yo, eso, rap, no. Para mí que no muera, no, porque son todos, todos, porque alguien. A mi puta le gana su memoria, para mí que no son niños. Yo gana su mente el día y yo me sorprendía. Pobre Fito, tienen alegría. Hablan de escrita y responden con otra escrita, eso es hipocresía. Este es un rapero gay, nunca me gané. Hijo de puta, yo te voy a caer a la cama, que te pequé loco con toda membrana. Sí. Síganme en la camarita, te da el rostro, se la escriben para España, pero la tiran nosotros. No es mi culpa si todos me quieren comprar. Pero si lo hacen para que le griten mientras improvise. Va México, soy mexicano, dice. Viene a Chile y soy chileno, dice. Y así se la va chupando a todos los países. ¡Oh! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! Estamos vivos, son todas rimas escritas. Ya me cansaron todos estos maringas. Habla de Kaiser y esta hueva clinga. Como no puede estar en su equipo, los critica. ¡Oh! Como nega, no sé lo que dice el nega. Ni siquiera se le espera. Bueno, rima y llega. Ya la gente se lo sabe. El acertijo no va afuera. No es un trueno, solo es una tormenta entera. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! A pesar de que después Argentina pierde la final contra el local, contra Chile, en una final muy deslucida por parte de las dos partes, tanto del equipo argentino como del chileno, Trueno se da el gusto de ganarle en la semifinal a acertijo, que era local, acertijo MC chileno. Y creo que esta fue una de sus dos grandes victorias en el mundial. La segunda llegaría en la fecha que viene, en la última fecha en Perú. Ya en esta Gold Level vimos un equipo argentino totalmente distinto, se lo vio más cómodo, dieron un muy buen rendimiento. Y vemos que Trueno se empieza a animar a jugar con su flow, cosa que posiblemente el buen sonido que había en la Gold Level de Chile, a diferencia de la Gold Level de México, le permitía. O sea, hacer juegos rítmicos y hacer juegos que si no tenés buen retorno y buen sonido en el lugar, no es tan fácil de hacer. Y también los mismos dos, dejarnos punchlines muy, muy picantes. El equipo argentino llegaba a la fecha 3 en Perú con chances muy difíciles, pero reales de campeonar. Y con un Trueno y un Papo que habían mostrado un muy buen nivel en esta segunda fecha y que podían acompañar a un Woz, que ya sabemos que era la pieza clave del equipo argentino. Vamos a ver qué sucedía. Y aca la vaga el pueblo. A Bob, vos, a Trueno, se piensa que alguno lo escucho y más o menos no mete en mi terreno. El me quiere dar pelea, yo le voy una odisea. A vos te gana el misionero y eso que ni rapera. Me da miedo porque no está en el palco, porque esta, bueno, a la parte le sobran los huevos. Y Bob o al chin, mejor no vuelva a tocarme. O me va a lamber la bola por segunda parte. Hey ya, manfaka, quieren hablar contra el sueno, saca. Yo no lo fui. Se me hacen los buenos contra el sueno ni ahí. What you wanna do, negro? What you wanna be? Rap y reggaeton cualquier cosía. A vos no te gusta mi música, pero a tu novia sí. Yo no soy de arriba, los. Yo no soy de abiertos, ya estamos en el nombre, ellos ellos, 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 Demasiados flow, y grandes, rapean bien pero les falta hambre y sentar yo un poco a latinoamérica, las andres. Puey, ¡puey! ¡Tres, dos, un lado! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pego un repaso, vos cortame las piernas que te gano con los brazos Los de pañales se fueron para el hospital Ay, la pasaron mal en la final mundial Llegamos nuestros tiros, amigo, soy un canibal Papi, esto no es un trueno, es un diluvio, torrencia Que el trueno no vuelva a descender Que el trueno no vuelva a descender y toda la gente lo recuerda Como se me trae, se oscretan a la selva y todo el punto Me parece que es mi flow y que se acuerda Vos hablas de relleno, que hipócrita de mierda Es una forma, es un aprendiz No me narra, me gato, no, no me llega, en la risa Quiero rapear contra mi, pero es un aprendiz Ese doble tempo lo aprendiste en mi país Todas tu rica le van muy mal Tema, 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 tema de arroz flow en la instrumental Y vos no te cagues en las patas Yo no soy un terremoto, yo soy el que te remata Con la macota de Perú, ellos no me dicen nada Estos raperos se trajo toda preparada Hablan siempre de los mí, una cagada Como si fuera difícil tirar rimas recicladas Vienen a hablar de fútbol y se sienten cebados Y me toca contra Messi con Dybala y Macheran Hola soy el Kaiser y rapeo como tarado So de los que gritan mucho pero callan demasiado Yo no sé que se lo suena, que no rimas en los radio argentinos Y me acabo el disco de puta, mira como tú no acabo el de lo componen Ellos, somos Messi cabrones, aunque no ganemos Si que somos los mejores Vieron la monotativa de toda la gente peruana del vecindario Desde el Cazao hasta Lima, la gente del barco No gana nacionalidad en el escenario Estando en su país pensaba todo lo contrario ¡Oh! 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 ¿Vos querés ser peruano? ¡Ja! ¡Tan huevón! ¡Este no es su causa, sólo causa decepción! ¡Oh! 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 Contra Goina se cree que gana Va a terminar llorando hasta las 3 de la mañana ¡Oh! 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 Pizarra tiene un desempeño muy bueno en esta batalla también Pero Trueno no se cae en ningún momento De esta manera llega esta consolidación de Trueno Yo creo que en un momento clave de su carrera Porque después del descenso de FMS El coqueteo que viene deteniendo Va, la realidad que es que Trueno también hace música Ya hace bastante tiempo Y su carrera está en crecimiento Con el descenso y la sensación que nos daba en alguna que otra batalla Daba la sensación de que quizás no veríamos a Trueno competir mucho tiempo más Y ahora logró algo grande Posiblemente de sus mejores logros de la carrera Si bien esta batalla fue un tercer y cuarto puesto Significó para Argentina salir segundos en un mundial Con equipos del calibre de España con Chuty México con Asesino Chile con Teorema Nitro Kaiser En fin Todos los que vimos pasar por el mundial Que son todos MCs de altísimo nivel Así Trueno muestra que está a la altura Y sin dudas puede ser un referente del freestyle argentino Durante muchos años Si es que así lo desea Otra gran incógnita que queda que se resolverá en los próximos días es ¿Veremos a Trueno en la Red Bull 2019? Ya tiene la edad para anotarse Y las inscripciones están por cerrar en estos días Parece difícil ya que todavía no mandó su video Si no me equivoco Por un lado es una gran oportunidad Para sacarse esas ganas de competir en una competencia Que es obviamente de las que más renombre tiene en la escena Y con la que seguro él sueña desde que empezó a competir O al menos soñaba en algún momento De hecho él contó que participó de las eliminatorias De las Red Bull regionales del 2014 Cuando se hacía un sistema distinto En el cual él participó y no quedó Pero por otro lado se abrió otra incógnita Trueno la necesita Necesita participar en Red Bull Teniendo en cuenta que ya está en FMS Que es la liga de máximo nivel de freestyle Y que tiene presencias en las competencias más grandes Como por ejemplo esta Gold Level que vimos recién Este mundial Quizá Trueno no necesite de Red Bull E igual lo veamos en el alto nivel del freestyle Durante varios años Ojalá así sea De cualquier manera siempre es bueno verlo competir Tiene 17 años Es muy chico Todavía ya tiene muchos años en que lo estamos viendo Desde que empezó a ser conocido en el quinto escalón En FMS En Gold Level En Egofest Y en muchas otras competencias donde ya lo vimos Y a pesar de esa corta edad Es uno de los competidores con mayor versatilidad Mayor flow Y ya tiene muchísima experiencia Así que ojalá podamos disfrutar de Trueno en batallas Muchos años más Espero que hayan disfrutado este repaso de Trueno en la Gold Level Y estas preguntas acerca de su futuro Suscríbanse si no están suscriptos Denle like Compartan si tienen ganas Comenten lo que tengan ganas Y nos vemos en el próximo análisis Adiós